Es la capital de todos los cubanos, más los que vivimos, más los que vienen de afuera, más los que la visitan, los que son emigrados, La Habana, sí, me gusta mucho La Habana. Yo vine a La Habana hace 25 años, de vacaciones una semana con mi mamá, y me enamoré de la música y de la alegría de vivir de ustedes. Un día especial en La Habana sería levantarme, prepararme temprano, preparar desayuno, desayunar y salir a trabajar, y que ese día me encuentre con que llego a la parada y llegue la guagua rápido y no haya tanta gente en la guagua. Las calles limpias, mucha gente en La Habana, un día soleado, poca guagua, poca guagua con poca gente. Me encantaría salir caminando por toda La Habana, ir de una punta a otra, que haya árboles en todos los parterres, y donde no haya parterres que se siembre en una gran maceta, que esos árboles pertenezcan a la flora nativa de Cuba, que tiene un alto nivel de endemismo y eso es prácticamente desconocido para los cubanos. O sea, sembramos especies exóticas, ¿por qué no sembramos las especies propias, que son las más adecuadas a las condiciones de nuestro clima y de nuestro suelo? Esa es la ciudad donde yo quisiera pasear. No acudo mucho a él, pero me parece que uno de los lugares más bellos de La Habana es el malecón. Es el lugar, no sé, al que acude todo el mundo alguna vez en su vida. Bueno, el lugar que creo que es más increíble que se ha hecho en La Habana es la fábrica de arte. La verdad que es un lugar increíble. Te digo después el malecón, que a mí me fascina, porque a mí me encanta el mar. Y justamente representa toda la vida de La Habana en cada parte, que sea desde La Habana vieja hasta aquí. La Habana vieja ya no, porque se ha vuelto un poquito ya demasiado turística y museo. Me encanta finalmente aquí, centro de La Habana, que se quedó un poquito más popular. Hay muchas cosas que son emblemáticas de La Habana que hay en otras ciudades, pero lo único que no se puede tener en otra ciudad y que es solamente en La Habana es su gente. Y yo creo que eso es lo que primero, lo que más extraña cuando uno se está en La Habana. Y yo creo que es lo que hace La Habana el lugar que es ahora mismo. En la ciudad lo que más valoro es lo que ha hecho el hombre. Las construcciones de todo tipo y sobre todo los grandes edificios, los monumentos. Me preocupa la distribución de los espacios urbanos, me preocupa quién construye qué en cada espacio. Yo creo que la ciudad tiene que tener una mirada crítica respecto a eso. Y me parece, como en tantas otras cosas, estamos medianamente informados o absolutamente desinformados. Yo creo que es una ciudad que ha involucionado en la medida en que a las personas lo más que les interesa es el pedacito de acera y lo que hay detrás, hacia adentro. No les interesa qué hay fuera. Todo está muy sucio. No hay un lugar que escape a esa suciedad. Hasta los lugares más céntricos están sucios. Y depende mucho de nosotros y depende mucho también de los esfuerzos que haga el país por limpiar la ciudad. Una ciudad donde los árboles se talan, donde las aceras se rompen, donde los contenes se rompen, donde las casas se venden y se transforman y pierden todo lo que tiene de auténtico. No me gustan las paredes pintadas y gravedeadas. No me gusta cuando se derrumbe un edificio, eso es feo. Por ejemplo, yo tengo grandes preocupaciones respecto a cómo La Habana está potenciando los espacios vacíos, los espacios que han ido quedando disponibles para nuevas construcciones. Cuando esos espacios se convierten generalmente en hoteles, me preocupa. Me preocupa de aquí a 20 años qué tendrán que ver esos turistas cuando salgan del hotel. Yo creo que es un país donde celebran todas las fiestas. Aquí es un país de fiestas. Entonces, hay que celebrar los 10, los 20, los 500. Yo creo que es genial, ¿no? En toda parte. De verdad que cuando tú dices 500, al final no es nada. Pero nosotros quisimos justamente destacar también eso, el mestizaje, toda la mezcla de cultura. No es borrar la historia, no es no celebrarla, sino es como estar consciente de lo que significa la fundación de la ciudad y lo que es consciente en cuanto a qué significa 500 años de creación cultural. Que no es solo como los españoles que andan aquí, sino es como una mistura de muchas cosas. Quieranlo o no, la presencia, o sea, el mal llamado descubrimiento marcó en la vida de Cuba y de los cubanos. Es indiscutible. Este es el momento porque yo que tengo 49 años no voy a poder ver otros 500 ni 600 de la Habana. Y pienso que este es el momento. Una Habana restaurada, bonita, alegre. Sin embargo, esta celebración al mismo tiempo que puede resultar como un motivo de alegría para nosotros, también está mezclado con un componente de amargura. Entonces yo creo que cualquier celebración debe llevarnos también a una reflexión también de cuánto hemos construido y cuánto hemos destruido. Aquí no ha llegado, aquí no ha llegado al 500. Lo que hacen es para machacar, no sé, pasan un poco, pintan un poco los parterres, pero ya, pero no ha llegado en sí, aquí, yo estoy, no ha llegado a los 500. Más limpio, perfectamente ordenado, con un nivel de eficiencia tal que no creo que sea posible. Los parques adornados con sus lámparas, con sus asientos. A ver, el viejito que se sienta en el parque leyendo por la mañana su periódico. Eso es lo que me gustaría, me quedaría con eso de La Habana. El sistema de transporte, hacer que la movilidad dentro de La Habana sea un poco más fácil. Yo me gustaría también, como quizás, la educación en cuanto a la educación ambiental de los habaneros, que quizás no es la mejor, como quizás no tenemos la ciudad tan linda como la pudiéramos tener si tuviéramos, como quizás, una educación ambiental mucho más de no tirar el papel en el piso, quizás desarrollar como una infraestructura mucho mejor en cuanto a recolección de la basura. Quisiera una ciudad donde hubiera una buena arquitectura construida, donde se respetara lo mejor que nos queda y donde se hiciera una buena arquitectura. Quisiera una ciudad diseñada por los mejores arquitectos de este país. Seguir haciendo emprendimiento, ¿no? Para que crezca la ciudad y que haya más cosas, no solamente bar y restaurantes y hostales, porque falta un mundo por hacer miles de cosas más. Gracias. Gracias. Gracias.